El exterior Quiero formar Parte de él Libre como l'air Là, sur cette terre Parmi ces gens Fuori dal mar Komme vorei Vivere la Vist' ich nur Wie Wär ich wie sie Un irerverbe Vivre sur terre Loin de la mer Partir là-bas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 de este lugar 26 de mayo en el final de la noche Quiero vivir No quiero ser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!